Obra de arte que nos brindas Con las bendiciones que dedicas Pensando en mi corazón Aunque negra sea la noche Con tus estrellitas me recuerdas Que tu luz mía es Un artista perfecto, amigo eterno Compañero fiel Gracias a día a día viviré Conspirando Dios a mi favor Y asomé tu voz la bendición Regalando vida y alegría alrededor Con una sonrisa al corazón Conspirando Dios a mi favor Y asomé tu voz la bendición Regalando vida y alegría alrededor Con una sonrisa al corazón Y asomé tu voz la bendición Y asomé tu voz la bendición Gracias a Dios